Y ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias, don Guillermo, para usted, su equipo y su distinguida audiencia. Le agradezco mucho que esté con nosotros, doctor. Me imagino que ya bastante ocupado, no solo con sus labores académicas, sino con las otras labores, ¿no? Que ya se habla de eso, ¿no? Sobre todo en un momento donde el Estado da muestras con lo que está saliendo. Y yo creo que en los últimos 35 años nunca había pasado que se desvelara tanto. O sea, se ha utilizado el Estado para venganzas personales, venganzas judiciales, latrocinios, corrupción. Pero me da la impresión de que no se había puesto ni la guaricha, la lupa. Y ahora nos estamos dando cuenta de que el Estado que se ha construido es un Estado diseñado para la corrupción, ¿no? Y donde partidos políticos se han puesto de acuerdo para continuar un negocio de robarse el Estado. Guillermo Ruiz, que lamentablemente aquí nos ha querido ver que casualmente la actual Constitución es el problema principal porque es la matriz de la corrupción en la que sirve para apadrinar, avalar, hasta institucionalizar. Entonces, si nosotros partimos de algo que aquí tampoco se ha querido que se sepa mucho, y es que lo público tiene que ser público. Cuando aquí llegó el Consejo de Gabinete de la empresa criminal conjunta que dirigían Cortizo y Carrizo y prohibió que se conociera en las actas de gabinete, no hubo la reacción que se debía esperar de parte de una serie de asociaciones y organismos que deben velar por lo público. Luego llegó el Contralor y decidió que él decidía lo que se debía saber o no, y aquí no se ha dicho nada. Y así han ido viniendo. Bueno, lo de... Ha causado un poquito más de escándalo, porque aquí uno sucede al otro, entonces todo depende cuál es más escandaloso, pero todos son escandalosos. Ahora surgió el delifaro. Ese delifaro, eso no tiene fin, porque ahí le daban auxilio económico a los hijos, primos, sobrinos, nietos, cuñados de los jefes que trabajan ahí. Entonces, ¿qué le puedo decir? Entonces, ahora que se está empezando a saber la puntita de la puntita del tempan o del iceberg. La gente no... ¿Qué va? Todavía le falta por saber muchas cosas, porque, bueno, han saltado un par de instituciones, pero quedan muchos más donde la corrupción es sin nombre. Entonces, la propia Contraloría, el Ministerio Público, el órgano judicial, no hablemos del legislativo, las cosas que había dentro del Ejecutivo, y por ahí nos vamos con las autónomas y semiautónomas. Entonces, si no hay una reacción ciudadana de repudio real y efectivo y concreto a esto, esto va a seguir. Esto no va a cambiar la noche a la mañana. ¿Y qué pasa? Que a escasos mes y medio del nuevo gobierno ya empezaron una serie de corrientes a decir que este gobierno es el que tiene la culpa de esos acontecimientos. Entonces, ¿qué puedo decir? Estamos en una situación de desventaja absoluta como ciudadanos que queremos que mejoren si no actuamos como tales, si no aportamos como ciudadanos a las denuncias que hay que hacer, porque el presidente dijo el otro día, creo que por tercera o cuarta vez, es que los ministros y los jefes de entidad autónoma que descubran cosas tienen que llevar la denuncia al Ministerio Público, tienen que llevar la denuncia al Ministerio Público. La denuncia, mucha gente está confundida. La denuncia no es más que cuando un ciudadano cualquiera se da cuenta de la comisión de un delito mayor, tiene la obligación de denunciarlo, es decir, avisar al público, mire, se ha cometido o perpetrado tal delito, punto. Eso no lo obliga a nada. El que tiene la obligación es el Ministerio Público, que desgraciadamente no la está cumpliendo, no le da la gana de cumplirla y en mi opinión no la va a cumplir mientras estén al frente la garulilla de gente que se ha apropiado, fiscales y personeros, no todos, pero un buen número que se han apropiado de, como diríamos nosotros, de decidir ellos con su denominado criterio de oportunidad, lo que se investiga y lo que no se investiga. Entonces, aquí estamos ahora frente a un patacón de delitos, un patacón, un vertedero de delitos horribles, y no mueve un dedo. 40 días lleva el nuevo gobierno y dígame a quién el Ministerio Público ha llamado, ya no a indagar, a declarar a nadie. Eso no es casual. Por otro lado, el Contralor dedicándose a destruir todas las evidencias habidas y por haber del saqueo. Entonces, si no hay una reacción ciudadana, porque los partidos políticos primero mueren antes de decir algo. Y un sinnúmero de gremios dicen que calladitos se ven más bonitos. Entonces, ¿a quién le corresponde la tarea, don Guillermo Ruiz? A los ciudadanos, a usted, a mí, a nosotros, sin excepción. Porque si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, estamos perdiendo la oportunidad de rehacer este país, de construir una nueva república, no solamente una nueva constitución, pero estamos asfixiados por la corrupción. Miren, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen todavía algunos abogados. Miren lo de la señora Eternina, que usted y yo aquí hemos conversado tantas veces, de su propia boca, de su propia boca. O sea, ya no es Guillermo Ruiz con Bernal, como le han dicho a usted, que yo lo sé a algunos, que tú con Bernal, y que este, que lo otro, y tú y Bernal, que se han creído. Bueno, ahí la tienen. Ella misma en persona dice, sí, yo gano más que el presidente de la república, y que sí, yo tengo nombrado pariente, y que sí, yo tengo nombrado 20 parejas, y les ha aumentado el salario en los últimos seis meses, y que... Y ahí está de rectora, y ahí se va a quedar, por la inoperancia de la ciudadanía. Mire, hoy, creo que hoy, o el lunes, perdón, el lunes, se van a instalar allá en la UNACHI cinco nuevos decanos que fraudulentamente han sido electos, violando la ley. ¿Usted cree que no se van a instalar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice la sociedad chiritana de la altiva? ¿Qué dicen las fuerzas activas? ¿Qué dicen un poco gente que se rasga las vestiduras cuando agarran a un santeño por allá con dos iguanas bajo el brazo? No dicen nada. Callan. Y ese es el principal problema. Y vuelvo, y usted me dirá, doctor Bernal, pero si ya no los ha dicho. Sí, es que lo sabido, no por conocido, debe dejar de ser repetido. Decía Gandhi, lo más atroz de lo malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y en este país hay demasiada gente buena para que estén callados. ¿Ve? Ya es hora que Chiriquí reaccione. Esa es su universidad, hombre. No hay derecho. Aquí se necesita una ley orgánica de universidades para antes de ayer. Ah, pero ¿usted cree que la asamblea va a alguien a tomar esa iniciativa si están ahí que no conocen ni el reglamento? Además, ¿cómo le podemos llamar eso? Con el grupito, para no darle otro nombre, el grupito de Bolota, Benicio, Huevito, etcétera. ¿Usted cree que eso allí va a ir para mejor? Digo, no seamos ilusos. Tampoco podemos pecar, no de ingenuo a esta altura de la película. Es como quien cree que con esta corte aquí va a haber justicia. La gente, lamentablemente, en este país no hay ni memoria histórica, ni colectiva, y por lo visto tampoco individual, sino interese. Entonces, los abogados a mí me reprochan. Oye, Bernal, pero tú no deberías golpear así a la corte. Si no estoy golpeando a la corte, estoy golpeando los actos corruptos que perpetran los fallos. Pero aquí no hay una comunidad de abogados que analice los fallos. En todos los países del mundo sale un fallo de la corte y en todas las universidades empieza la discusión que esto, que lo otro, en las aulas pertinentes, si es penal, si es comercial, si es civil, si es laboral, si es mercantil. Aquí no. Aquí salen los fallos. Como ellos saben que nadie los lee, entonces meten sus cujís. Como, por ejemplo, cuando acaban de fallar, que es inconstitucional una ley que le permita a los abogados extranjeros poder actuar en Panamá. Miren ustedes el camarónzote. Calladito. Calladito se ve más bonito. Y dijeron que es constitucional una ley que eliminó un artículo que sancionaba a los servidores públicos que obstruyen el papel de auxiliar de la justicia de los abogados y declararon que no es inconstitucional, ¿no? Una ley que con carácter retroactivo, que es una flagrante violación, pretende seguir poniendo un pseudoexamen de barra a los jóvenes que han terminado sus estudios cuando ese examen le corresponde hacerlo a las unidades académicas, porque son ellas las que están otorgando un título diciendo esta persona tiene título de licenciado en Derecho. Entonces, esa misma universidad es la que le debe decir, bueno, usted ya tiene el diploma, pero para ejercer, para la idoneidad, le vamos a preguntar la hora, el día, el mes en que usted nació por lo menos, para garantizar que estamos tirando o dándole a la sociedad gente idónea. Ah, no, se inventaron esta, no sé, que la corte, la corte no es una unidad académica, Guillermo Ruiz. Entonces, la corte se lo pasó a la sala cuarta. La sala cuarta es una sala de negocios generales, tampoco es una unidad académica. La sala cuarta se lo pasó al Instituto César Quintero de Judicatura, que tampoco es una entidad académica. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí las universidades, a través de sus rectores, todos, sin excepción, le han cogido tirria, odio a la academia, ¿verdad? A la academia, por eso que las universidades andan como anda. Entonces, se han quedado callados frente al hecho de que los han despojado de la misión que le corresponde, no solamente para los abogados, para cualquier profesional, ¿no? Como se hace, por ejemplo, con la medicina, de que tienen que hacer un examen que se lo tiene que poner en la academia, la academia. Pero aquí lo que menos hay cada día que pasa es academia. Mire la torrancia de la eternina, ¿no? No hablemos de la UDELAS, que yo no sé por qué ningún diputado se ha preocupado, que está secuestrada todavía, secuestrada. No hablemos de la Universidad de Panamá, que, bueno, ¿para qué le cuento? Porque después dicen que Bernal tal cosa. ¿Y qué me dice la Marítima? Que antes de ayer un señor se fue y se encadenó porque le están violando sus derechos. ¿A dónde vamos? Entonces, digo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero cuanto antes una ley orgánica de universidades, porque la educación es pública y la educación superior tiene que ser regulada mediante una ley orgánica que apañe, que arrope a todas las universidades, las públicas y las privadas, para empezar a enderezar esto, porque si Méndez Pereira viniese por aquí, saldría huyendo de este país cuando él vea lo que está pasando con las universidades. Él que luchó tanto e hizo tanto por la Universidad de Panamá. Pediría que le quiten el nombre al campus, su nombre al campus, inmediatamente. Bueno, eso ya, ahí nadie se acuerda que ese campus se llama Méndez Pereira desde que Odebrecht le regaló una avenida a Gustavo García de Paredes y le pusieron el nombre, ¿no? Avenida Gustavo García de Paredes, que es la que va de la Facultad de Ontología a La Colina. ¡Qué horror! Porque aquí se premia a los corruptos. Entonces, los corruptos de Odebrecht le regalaron al corrupto Gustavo una calle y los corruptos que lo sucedieron le pusieron ese nombre para ensalzar la corrupción todavía más. Y de Méndez Pereira nadie se acuerda en la Universidad de Panamá. Nadie. Perdone que lo diga así tantantemente. Triste, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno devela estas cosas, porque, mire, a mí una cosa que me duele, ¿cuántos egresados han salido a la Universidad de Panamá y cuántos han vuelto a pasar por ella así? Aunque sea para verla o para regalar un libro a las bibliotecas que se vienen abajo o para decir, me preparé, saqué una maestría y un doctorado en lo que sea y vengo a ofrecer, darle una charla a los estudiantes para retribuir en parte lo que aquí aprendí. ¡Nadie! ¡Nadie! Esto es inadmisible. Esto es triste, doloroso para los que queremos la academia y queremos la unidad. ¡Ah, no! Pero enseguida lo llenan uno de calificativo y el rector Flores, con sus maleantes que tiene al lado, ¿verdad? Empiezan a mandar todos los días 14 WhatsApp 17 videos tratando de desacreditar porque creen que si me desacreditan a mí ya la gente se le va a olvidar lo que ellos son y están bien equivocados porque el que tiene ojo para ver sabe que la universidad es una putrefacción, pero es que no es solo ella, la UNACHI, la UDELA, la otra, todas. ¿A dónde vamos así? ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener nosotros en este país? Me pregunto. Doctor Bernal, permítame irme a la pausa un momentito y regresamos entonces con...